¡Hey! ¿Qué pasa amigos? Aquí Maverick Valero. Bienvenidos de nuevo un día más a un directo de Rated Redemption 2 y aquí estamos con Arthur en San Denys. Estamos en el episodio 23, es 20... Yo diría que sí, ¿no? Que hemos dicho el 23. ¡26! Episodio 26. ¡Venga Arthur! ¡Despierta! ¿Os acordáis del pelado que le dimos ayer a Arthur para hacer esa misión del barquito? Venga, vamos a pensar dónde podemos desplazarnos. Primero de todo, ¿dónde estamos? Por cierto. Aquí. Estamos aquí. Vale, tenemos por aquí una persona desconocida. El camino del artista. Aquí podéis conocer a alguien. Bien. Aquí tenemos otra. Las bondades del conocimiento. Aquí tenemos a otra. No nos dices nada, tú. Vale. Y Sadie Adler. Jinetes y Apocalipsis. Sadie necesita hablar contigo. Vale, pues creo que vamos a ir a hablar con Sadie. Creo que vamos a ir a hablar con Sadie. A no ser que... Esta misión... Ayuda a un hermano. Hermano Dorkins. Venga, vamos al hermano Dorkins, que lo tenemos aquí cerquita. Vamos a movernos hacia el hermano Dorkins. En esta ciudad de Sandenis. A ver. A ver el colega del hermano Dorkins. Usted, amable señor, que quería ayudar a los pobres. ¿Tampoco soy tan amable? Sí, sí que lo es. Lo lleva adentro. Sé de lo que hablo. Soy un buen elemento, padre. Se equivoca en dos cosas. Ayuda a un hermano. Así se llama la misión. Y usted es un ser magnífico. Puede que haya tomado algunas malas acciones, pero ¿quién de nosotros no lo ha hecho? No tienen ni idea. Pero usted sí. Y Dios también. Y eso es suficiente para mí. Y para él. Ya veremos. Sí, lo veremos. Pero ¿por qué no asegura y se asegura y da algo a los pobres? Mucha gente pasará hambre esta noche. Venga, vamos a donar, ¿no? Claro. Bendito sea. ¿Cómo consiguen salir adelante? Me temo que esta comunidad es algo apática. Mi mentor dice que América está diseñada para inducir apatía a la gente. Es una idea interesante. Debe ser un hombre sabio su mentor. Bueno, a veces es un necio absoluto, pero... Normalmente es la mejor persona que conozco. Eso está muy bien. La cosa es que la pobreza siempre nos acompañará. Pero la esclavitud creí que la habíamos vencido. Pero Sandenys funciona como escala para el envío de esclavos de algunas islas. No puedo creerlo. Estamos en 1899. A lo mejor debería echar un vistazo ahí. Se comenta que el prestamista está ahí a la vuelta, al de la puerta verde. Dicen que venden más que tristes baratijas. ¡Ayuda a los pobres! Bueno, vamos a ver. Nos están diciendo que hay alguien por aquí que trata con esclavos. Así que vamos a intentar averiguar qué ocurre, ¿vale? ¿Es aquí? No. 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 ¿Se puede pasar por aquí? Vale. Busca pistas sobre el paradero de los cautivos. Busca pistas sobre el paradero de los cautivos. Ha venido un buen momento. Ahora tengo objetos de valor. Busca algo en particular. Bueno, vamos a interrogarlo. Tengo una duda un poco rara, amigo. ¿Ha oído hablar de algún tratante de esclavos por aquí? ¿Qué? Vamos a amenazarlo. Venga, ¿dónde están? ¿Quién es? La gente a la que esconde. Sé que están aquí. No me mienta. Por favor, me obligaron a hacerlo. Siempre me he portado bien con ellos, pero me obligaron a hacerlo, señor. Señor, yo... Intimida al tendero. Vamos a pegarle un cate. ¿Dónde están? Hay una puerta detrás de esa estantería de ahí. Tiene el libro rojo grande, el que se titula La plaga de la hibridación de Harold. Abro la estantería de libros falsa. Bueno, ¿lo atracamos o qué? Venga, vamos a atracarlo, ¿no? Ya que estamos. Vamos, no tiene por qué desvalijarme. Me obligaron a hacerlo, lo juro. Bueno, 21 dólares, ¿eh? Tampoco os creáis que había tanto. Esta es la tienda de mi hermano. ¿Yo solo qué? Ah, que tenemos que tirar del libro rojo, ha dicho. ¿Qué libro? Vale, tenemos que tirar del libro rojo aquí. Abrir la puerta. ¿Qué ha hecho este? ¿Quién es? ¿Se ha largado corriendo, creo? ¿Hello? ¿Hello? Y yo le doy a la F como para que se encienda la linterna. ¿Hay alguien ahí? Por favor, ayúdanos. ¡Help, por favor! Libera a los cautivos. ¡Help, por favor! Venga, lo liberamos. A ver, me doy cuenta que se me ha olvidado... No se preocupe, estoy de su lado. Se me ha olvidado graduar la luz... ...de mi cámara. Por favor. ¡Ayúdanos! Dame un segundito. ¡Vamos! Se está ejecutando, pues ya me dirás dónde. Vale. Vale. Ahí está. Estoy de tu lado. Todo saldrá bien. Vale. Vuelve con el monje. Venga, señores. Salgan de aquí. Anda. De nada. Vengan conmigo. No se preocupen. Todo irá bien, lo prometo. Esperemos, ¿eh? Eso es. Pronto estarán a salvo. Por aquí ya falta poco. Pobres desgraciados. Son mexicanitos. Pues vengan conmigo, ¿no? ¿Qué les parece si me siguen? Bueno, vamos a ver. Ya llegamos al monje. Hermano. Hermano Dorkins. Arthur. Arthur Morgan. Vamos. Tenía razón. Encontrar a estos dos prisioneros en esa tienda. Dios mío. Es una bendición para ellos que los hayas soltado. Créame. Eso no suele ser lo habitual. Creo que no hablan mucho. Hermanos. Vengan. Vamos a buscarles algo para comer. Comida, por favor. ¿Has olvidado esto? Oh, sí. Gracias. Gracias. Yo tome el pago. Por sus servicios. Yo no podría haber liberado a estos hombres. No, no, no. Dárselo a los pobres. La R. Yo ya he robado la caja. Como he dicho, es magnífico. Venga, venga, venga. Solo trabajo en la iglesia de Gaspar Street en San Francisco. Vale. Misión completada. Ayuda a un hermano. Bueno, vamos a ver cómo lo hemos hecho. Encuentra a los cautivos sin amenazar al dueño. Completa la misión en al menos dos minutos. Claro. Claro, claro. Sin amenazar al dueño, ¿no? Que es lo fácil. Eso es lo fácil. Lo normal. Lo normalito, ¿eh? Sin amenazar al dueño ni nada. Vale. Tenemos aquí otra misióncilla corta. Vamos a ver. La tenemos aquí a nuestra derecha. ¿Podemos entrar aquí? Invíteme una copa, Monami. Claro. ¿Qué quiere? Un brandy. Dos brandys, amigo. El camino del artista. Así se llama la misión. El mejor. Menudo país que están construyendo aquí, ¿verdad? ¿Se refiere a mí? No sé. ¿A qué se dedica? Principalmente disparo a la gente. ¿Qué americano es eso? Me encanta. ¿Y usted a qué se dedica? Principalmente yo poso, me exhibo, me quejo. Muy francés. Lo sé. Soy ridículo. He viajado por todo el mundo. He visto todo lo que hay que ver y he descubierto la única verdad eterna. Que soy un, esto, ¿cómo se dice? Gilipollos. Gilipollas. Sí, eso. Eso también. Bueno, al menos se conoce un poco a sí mismo, ¿no? ¿A dónde fue de viaje? Por todo el mundo civilizado, pintando mis cuadritos. Conociendo a la gente, ya saben. ¿Es usted pintor? No, soy un gilipollos. Creo que ya lo habíamos aclarado. Pero pinta, según las galerías de París, no. Según ellos, no sabía dibujar, no sabía pintar. Y debía irme de allí, así que me fui. Hecha de menos París. Es un lugar mugriento y apestoso, con edificios viejos, fantasmas, mierda y franceses. ¿Todo eso lo tengo aquí? Supongo que sí. ¿Sabe Arthur? Charles. ¿Sabe Arthur? No crea en el arte. Es todo una gran mentira. Crea en las mujeres. Ellas son la verdad. ¡El arte es mentira! Pero la vagina, eso es verdad. Los pechos, son verdad. El arte es para imbéciles. Si usted lo dice, dice Arthur. Créame, he probado las dos cosas. Y una de ellas es mucho mejor. Debo estar aburriéndolo. Pero tome. ¿Qué es? No es más que un pequeño gravato. Ya sabes, sin ningún valor. A no ser que quiera limpiarse el trasero con él, pero quería darle las gracias por la bebida. Es usted muy amable, Charles. No hay problema. Encantado de conocerlo. Qué cosas, ¿no? Si no te invito a una copa, me iré. Examinar el documento. Bueno, vamos a ver qué más tenemos por aquí. ¿Esto qué es? Águila voladora. Padres americanos, parte 2. Lluvia repentina. Te ha pedido que te reúnas con su hijo, águila voladora. Venga, pues vamos a ir allí. Sí. Sí, señor. ¿Nos escuchará el caballo? Venga, que nos vamos. Vamos a ver a los indios. Que nos mandaron reunirnos con ellos en un par de días, dijeron, ¿no? Algo así. Vengan aquí y compren mi libro, dice. Aquí cada uno con sus intereses, ¿no? Venga, vámonos ahí a la carrera, a ver si llegamos prontito. Venga, vámonos ahí a la carrera. Venga, cómo molan esos puentes de madera, ¿eh? El crujir de los tablones bajo las herraduras del caballo. Algo se ha escuchado por ahí un tipo, pero pasando de él. Nosotros nos vamos directos a lo que vamos. Tenemos aquí otro puente. Vale, vamos a seguir recto, campo a través. Los indios, al final, viven bastante como la... Atribu, iba a decir, como la banda de Arford. Bastante, bastante, ¿eh? En las mismas condiciones de libertad, de campo... Las mismas condiciones de libertad, pero... Paso. Ya. Venga, esto es un riachulo, no hay problema para cruzarlo por el medio. New Hanover. Recompensa de 120 dólares. Yo pensaba que había pagado todas las recompensas, ¿no? Venga, nuestro caballo se agota. Wow, qué paisajes más espectaculares. Aquí tenemos un campamentillo. Hola, amigo, venga, acérquese un momento. ¿Qué va, tío, pasando? Es que tengo una cita con unos indios, tío. He quedado con ellos y ya sabe usted cómo son las cosas. Está mal considerado el retraso. Tan lejos, ¿eh, los tíos? No sé por qué el ser humano se iba a creer meter en el terreno de esta gente que vive en la quinta hostia. Ah, sí, dijeron que había petróleo, ¿verdad? Ayúdeme y yo le ayudaré a usted, dice. Eso decía, ¿no? Que había petróleo en la zona. Venga, ahora sí. Se va harto de nosotros el caballo. ¿Qué pasa, jefe? Ha venido. Claro que ha venido, ya te lo dije. Hay un encapataz. Padres americanos, parte 2. Tiene los archivos en el despacho encima de la sala de la refinería. Es la ventana con la persiana recogida. Si los archivos demuestran que son tan culpables como creemos, los hombres de Corwell los destruirán si se enteran. No pretendo avisarlos de mi llegada. ¿Qué aparecen los archivos? Hay un informe de Lendland Oil Development Company. ¿Y tienes el dinero? Sí. ¿Alguna idea de cómo puedo colarme en ese sitio? Puede tratarse por debajo de la valla o podría esconderse en uno de los carros que entran constantemente. Iré a echar un vistazo. Si tiene algún problema, avíseme. Creí que la idea era que esto no tuviese nada que ver con usted. Eso sería lo ideal. Vale, si es rápido podrá subirse la parte de atrás de un carro. Vamos, 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 vamos. Vale. Bien, fijaos en las botas de Arthur, eh. Hostia, qué bueno, tío. Te ves a ti mismo. Mi pistola dorada. Esas botas, vengo, la punta reforzada y hierro. Qué pajote de mirarte a ti mismo, ¿no? Fijaos las balas que tenemos en la... En esto que cuelga, ¿no? Los flecos... Que se mueven. Oh my God, Arthur. Vale, estamos a punto de llegar. Ya vemos que hay bastantes vigilantes. En el mapa vemos que hay bastantes vigilantes. No sé si nos va a ver alguien desde esta parte trasera. Hola, Tom. ¿Vienes a cargar? Sí, tiene que llegar para el primer tren en Sandénis. Vale, entonces será mejor que te des prisa. Vale, no nos ha visto. Perfecto. Vale, yo no sé si tendríamos que bajarnos. Vale, voy a empezar a cargar. Paja del carro. Cuélate en la fábrica. Creo que deberíamos ir al piso de arriba, ¿no? Para empezar... ¿Qué pasa, Jared? ¿Cómo andas? Aquí estamos, muy bien. ¿Qué pasa, Arthur, tío? ¿No puedes abrir la puerta? ¿No? Vale, subimos al tejado. Vamos a ver si desde aquí arriba... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Misión fallida. Danbury ha descubierto los documentos. No sé. No sé. No sé qué significa. Si es que nos han visto, si no nos han visto... Estas cosas a veces son complicadas, ¿eh? Vale, otra vez me van a hacer subirme aquí. Lo digo por el rato. Para activar las cámaras cinematográficas. Para activar las cámaras cinematográficas, mandé un pulsado V. Eh... Vaya rollo, ¿no? Otra vez todo este trozo. Aguantarlo. Bueno, está claro que tenemos que entrar desde el piso de abajo. No. No. Venga, vamos, por favor. Venga, vamos, por favor. ¿Eres tú? Que sí, que somos nosotros, tío. Hola, Tony. ¿Vienes a cargar? Sí. Mejor que te des prisa. Venga, vamos. Venga, Arthur. Listos. Venga, nos bajamos del carro. Vale. Probaremos esta vez... Porque grabar... Nos dejan grabar ahora mismo para evitar todo esto, ¿no? Otra vez si nos volvieran a mandar... No. Si nos volvieran a matar. No nos dejan guardar. Vale. Pues está claro que si por arriba no... Venga, seguimos. Ahí tenemos unas escaleras que nos llevan al piso de arriba. Venga, se nos da la suerte que todo el mundo está de espaldas. Está claro que esto es la consecuencia... De que sea un juego, por supuesto. Mucha casualidad que todo el mundo... Justamente no mira cuando nosotros vamos a pasar, ¿no? Pero bueno, evidentemente mejor. Si no, esto no sería posible. Bueno, vamos a ver... La segunda puerta. ¡Ah! Usted debe ser Dunbury. ¿Qué? ¿Quién? Baje la voz, amigo. No tardaré mucho. Interroga a Dunbury. A ver, señor. Necesito unos papeles, amigo. Nada importante. ¿Un archivo? Soy de la oficina central. No es de la oficina central. ¿A qué os importa ahora? Necesito un archivo de Land Oil. ¿Qué? ¿Qué se trata sobre el petróleo que hay cerca de Guapiti? Yo... Yo... Venga, vamos a amenazarlo un poco. ¡Tamborí, piénselo! Sería terrible perder la cabeza. Veamos, especialmente en un suelo tan bonito como este. Está aquí. Está aquí. Venga, lo cogemos. Lo ha hecho bien, Dunbury. Muy bien. Lo ascenderán por esto. No, Dunbury. ¡Dunbury, señor! ¿Está bien? Dígale al guardia que está bien. Sí, solo estoy trabajando. Todo va bien. Ahora esté calladito o la oficina central volverá a enviarme a por usted. Escapa de la oficina por la ventana. Venga, la abrimos. Vamos. Oiga, alto ahí. Tire las armas y levante las manos. Tranquilos, amigos. Ahora no se lo vamos a repetir. ¡Uy, la me han matado! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Eso es que debía tener muy poca vida, tío. No lo entiendo. ¡Bum! Pero tío, pero por favor, si les he metido cinco balazos a cada uno. Venga, volvemos otra vez. Tranquilo, Arthur. No tienes que correr tanto, amigo. A ver. Saca tus dos pistolas de oro, ¿vale? Un tiro en el Gepeto. Venga. Vale, vamos a meternos algo como esto. Que nos dé algo de vida. ¿De tan lejos? A ver, este ya lo hemos matado antes, tío. ¡Venga, Arthur! Yo no, lo que... Esto no entiendo a veces por qué cada tipo necesita tres tiros. A ver, tío. A ver. Pero si tenemos trescientas balas. ¿De qué me estás hablando? ¡Bumba! En todos los ojetes, amigo. En todo el Gepeto. ¡Toma, amigo! Cúbrete, Arthur. En todo el Gepeto también. Que me pillen las dos pistolas de oro, hombre. Quiero que vayas así. A dos pistolones, amigo. Vale, que este es el indio. Venga, monta y sígueme. Escapa de la fábrica con águila voladora. ¡Vamos, Arthur! Vale, recarga las armas. ¡Nos persiguen! ¡Nos persiguen! ¡No veo ninguno más! ¡Perfecto! ¡Águila voladora! ¡Ya casi no los vemos! ¡La explosión se ha producido justo a tiempo! Me he llevado una alegría al ver arder parte del petrolero. ¿Se encontró con el señor Damburi? Sí, no te preocupes. Fue muy complaciente. Creí que no ibas a implicarte. Creí que no ibas a implicarte. Y yo creía que iba usted a entrar y a salir de allí. Me has salvado la vida. Gracias. Espero... Bueno, no sé lo que espero. Pero quizá... Esto sirva de algo. Aquí tiene su dinero. Gracias. Gracias. Vale, pues nos han dado 262 dólares. Misión completada. Padres americanos 2. Segunda parte, ¿vale? Y dice así. Infíltrate en la fábrica escondiéndote en el carro. Llega a la oficina de Damburi sin que te detecten. Esas dos las tenemos. Durante la huida, mata a todos los perseguidores que van a caballo. Joder, eso lo he hecho. Completo la misión con al menos un 80% de precisión. Vale, amigos. Pues hasta aquí llegamos. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, dadle ahí a follow si estáis en Twitch. Suscribiros y dejadme un buen like si veis este vídeo desde YouTube. Y como siempre os digo, mucha suerte. Y nos vemos en los próximos directos con muchas más aventuras. ¡Chao, amigos! ¡Hasta la próxima! Volvemos ahora mismo con Metro Exodus DLC Sam's Story. ¡Hasta ahora mismo nos marchéis!